Jean Alain Rodríguez ayer se ha destapado con esta carta dirigida al Presidente de la República diciendo que él teme por su vida y la de su familia y en aquella carta que me dejó a mí estupefacto al leer esa carta llega a citar que él teme de Víctor Díaz Rúa porque es un hombre violento porque le dio una galleta a Feli Bautista y otra a Julio Cury cuando yo leí eso, ustedes saben lo primero que yo pensé digo señores miren, esa carta de Jean Alain Rodríguez deben cogerla, enmarcarla y ponerla en una tarja en la Plaza de la Bandera ustedes saben por qué porque esa carta de Jean Alain Rodríguez del día de ayer debe ser el monumento a todos los políticos de este país, a los que estuvieron y a los que están como una reflexión de vida y me deja tres grandes lecciones esa carta primero a los políticos y a todos en los medios, a los empresarios que se le va aquello a la cabeza el poder es efímero y es pasajero a los que creen que el poder es para siempre pero también esa carta de Jean Alain Rodríguez del día de ayer me enseña otra cosa y es que el karma existe cuando él andaba avasallando, atropellando con unos franceses de seguridad y sus flashes y sus luces y sus películas es su arrogancia mira cómo agarró a Miriam Germán y abusó de su poder y ayer él estaba bajitico que él tiene miedo que al presidente que lo cuide pero saben también que me deja esa moraleja de la carta de Jean Alain Rodríguez del día de ayer una moraleja de vida que debe enseñar a muchos no atropelles al subir porque al bajar puedes encontrarte a quien pisaste mira cómo le enrostran en la cara que él no se atrevió a mandarle esa carta a la Procuradora General de la República porque ustedes creen que él no se la mandó a ella y se la manda al presidente pero ustedes saben que lo más grave de esa carta de Jean Alain Rodríguez para él y que debe servirle como lección a todos los políticos y a todo el mundo en su accionar de vida busquen cuántos peleadistas han salido a defenderlo a él busquen cuántos miembros del comité político dirigente importante de ese partido han salido a respaldar esa carta de Jean Alain Rodríguez no ha salido el primero ni siquiera de su partido tú sabes qué es lo que eso te dice a ti lo bueno que era ese señor lo profesional que fue en el ejercicio de sus funciones que toda la sociedad hoy en lugar de sentir pena por él y pedir que sí, que se le proteja que en lugar de generar ese sentimiento en la población ni siquiera en sus compañeros de partido lo ha logrado señores véanse en ese espejo de Jean Alain Rodríguez en cada aspecto de su vida para que no les pase lo que les está pasando a un joven como este que decidió siendo un hombre joven decidió entregar su legado su buen nombre y ahora él piensa en su familia ahora piensa pero cuando él estaba haciendo todo lo que hacía ¿por qué él no pensaba en su familia? hasta ahí lo dejo cuando a él le mandaban cartas porque recuerdo yo que en un momento Karina Larrauri que estudió con él le mandó una carta abogando porque él cumpliera la ley que hiciera las cosas bien y él ni caso le hizo esa carta entonces ahora él está escribiendo cartas pero también la lectura que yo le doy a esa carta de Jean Alain es que todavía él piensa que el ministerio público responde al presidente porque si él le está mandando una carta al presidente ¿por qué no se la mandó al ministerio público? ¿por qué no se la mandó a Miriam? entonces él entiende que todavía al día de hoy el ministerio público responde al presidente de la república entonces a Jean Alain mi consejo es que agote los procedimientos que agote los procesos en la carta él dice que le enviaba la carta al presidente porque la procuradora se había inhibido del proceso del caso de Odebrecht y que por esa razón entonces él dirigía la carta de manera directa al presidente es como tú dices una cosa no tiene que ver con la otra yo pero también Nadia ¿cuántas personas en determinado momento le pidieron a él seguridad? quizás no a través de una carta pero ¿cuántas personas fueron donde él o hasta la procuraduría pidiendo seguridad y protección? uno cuando ve este tipo de eco tu mañana está de regreso qué pena lo pudo haber hecho bien una de las mejores respuestas que yo vi de las que surgieron ayer fue la que la que dijo el comunicador Marino Zapete Marino Zapete dijo el perverso no tiene no Marino Zapete dijo todo el abusador es cobarde regularmente los hombres que golpean a las mujeres cuando se le para un hombre no se atreven a tirar yo se lo voy a decir lo siguiente miren como mi comentario es precisamente sobre eso y tengo motivos de más para hacerlo yo solamente te voy a decir que cuando a mí me votaron de un programa de radio porque hablé de ti yo no mandé carta para ninguna parte yo creo que sí que Jan Alain tiene razón coincido con él en todas sus partes él tiene razón para temer creo que su familia también tiene que incentivarlo motivarlo a que busque seguridad porque Jan Alain su integridad física corre peligro en este país porque en este país la gente no quiere saber de él él no puede ir a ningún estadio que le pague a los franceses desde su bolsillo porque ya él no está en el estado quizás no puede pagar a los franceses que tenían seguridad entonces ahora que le pague de su dinero señores vamos a abrir las líneas a ver que opina la gente 809-508-615 en breves instantes estará con nosotros el ingeniero Víctor Díaz Rúa a propósito de la para de Jan Alain mano de piedra de Jan ¿Quién nos habla y desde dónde? Jan de Pérez adelante señor Jan de Pérez solo Jan solo Jan salió a defender ese señor ayer solo Jan que lo vi que me hizo un comentario en mis redes pero Jan Jan tú estás como fuerte Jan Manuel yo sé que te decía algo Manuel Manuel adelante te estamos escuchando ya ¿en qué ha quedado la denuncia que usted tenía sobre Indotel? ¿por qué están probando más? bueno hay un anuncio que Indotel hizo de que va a medir la velocidad de internet de la tele que vayan a mi casa buen día ¿quién nos habla desde dónde? buenos días profesor Joaquín de Italia buenos días buenos días para todos señores hay algo que nosotros hemos dejado pasar por alto y que ustedes tal vez no se han dado cuenta ¿por qué fue que Girón delató a todos esos delincuentes que tenían al lado? vamos a ver porque lo dejaron solo Danilo ahora mismo debiera de estar en el inodoro bebiéndose una caja de prodón porque a la hora que Miriam le apriete la tuerca a Yanalán Bavarotti va a quedar un niño de teta porque él no se va a quedar solo todo el que él sacó al que brincó el charco y no se rodó a Cristina Lizardo y a toda esa gente que él sacó él no va a tambullir en esta muerte delado punto cero bueno gracias a Joaquín desde Italia Joaquín ha planteado un elemento por favor que me busquen un hilo de tweet de Ángel Rondón respondiéndole a Yanalán en Twitter pero Manuel Yanalán en determinado momento se sentó a negociar con Rondón escuchen esto señores y con esas personas y ahora tiene miedo Joaquín ha puesto un ingrediente ahí yo ayer me senté a analizar esta epístola del apóstol Pablo y hay un elemento profesor usted recuerda que ese señor en algún momento se dedicó a comer alicán y a ser el perro faldero de su amo le sirvió para de todo en algún momento y esa señora piró al comité político de ese partido profesor y no recibió apoyo de nadie pero no ve que ni siquiera hoy sale nadie pero espérate espérate ¿sabes lo que significa eso? si no te apoyaron allí cuando tú comías alicán para ese grupo alicán es comida de perro para la gente que no sabe y tú le serviste de mascota a ese grupo a tu amo sobre todo y no te apoyaron en el momento que tú necesitabas protegerte allí lo han dejado solo ¿eh? ¿tú sabes lo que significa? y la carta tuve ahora que no aparece nadie en un celular hablando de él ni siquiera ¿quién nos habla en el aire? buen día grupo adelante oye un consejo para Jan Alán solamente si no está escuchando yo imagino que sí porque este es el programa más escuchado lo primero es hazte un tatuaje de Miriam Germán en el brazo wow sí mándale la foto a la doña y canta como girón y como tercer consejo el que le dio el senador de Nagua buen día ¿quién nos habla y de dónde? buenos días Keaton versía adelante adelante hermano bendiciones para ti para la mira de Elby amén gracias hermano igual gracias hermano escúchenme por favor regálenme tres 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 comentarios rápidos breve breve Keaton señores yo escuchando a Elby las cosas más asignadas que puede tener un ser humano es que usted no puede seguir haciendo daño mire aquí en este país siempre se han dado la tarea de querer cuando llegan al estado pensan que eso es el poder plenipotenciario que todo el mundo tiene que estar por debajo de ti entonces ya cuando usted tiene ese poder y usted cree que ya nadie puede ni mirarlo a usted ni tocarlo usted no siente que no puede nadie hacer nada por usted que usted a usted que hay que andarle abogando señores tienen que dejar ese deseo esa hambre de poder ayer les dije que deben hacer la forma de cambiar su mentalidad y trabajar para el pueblo no estar pensando que el estado es un alcance a donde usted va a ir a lucrarse todo el tiempo Keaton gracias no puede atenderte tanto porque aquí hay más llamadas 809-508-615 oigan el consejo que le daban a mi Mendoza a Jan Alain que se disfrace de Elvis Crespo que no es tan difícil no es tan difícil ustedes se acuerdan que en medio de ese lío en medio de ese lío él subió una foto él subió una foto él subió una foto él subió saludable él en chelcha con Elvis Crespo oye señores verdad que es un paisito él tiene que cantar señores búsquenme los tuits búsquenme los tuits de Ángel Rondón un hilo de tuits y los memes también ahí la caricatura hay un grupo de gente que en los cambios de gobierno creen que es una coronación vamos a ver Nadia el tuits de Vinicito y vayan buscando el hilo de tuits de Ángel Rondón respondiéndole que Rondón le dijo un par de vainas fuertes allí a él mira dice Vinicio Castillo se mambinicito si Rondón aceptaba el trato de Jan Alain Dani lo metía a Luis Abinader junto con André Bautista en el caso de Bray lo enviaba a Najayo nadie lo dude como un paladín anticorrupción un engendro del mal sin límites tonto es el que lo duda ustedes se acuerdan que Rondón dijo que Rondón dijo que Jan Alain le ofrezó un acuerdo para que él dijera que Luis cogió cuarto de Odebrecht va a involucrarlo en la barra que mencionara dos o tres y entonces que ironía porque Rondón dice señores pero que ironía de la vida tú que me pediste a mí que embarrara a Luis y hoy le mando una carta pidiéndole señores pónganme el hilo de tuits de Rondón por favor vamos a buscarlo ponme ironía de Frankie Ruiz mientras aparecen los memes que andan a propósito de esa carta y también miren ahí Rondón le dice no sea tan llorón que es vivo y trancado que te quiero ver y deja la la que la lloradera la mandadera de cartas usted está viejo corri no ya no veo de lejos ustedes saben que es lo más desagradable lea esa jovencita no tampoco la caricatura de Cristian Duérmete que él dijo que era chanchando que estaba puntual usted ve el meme bebe este de canela que eso es bueno para los nervios señores el consejo que le mandó el senador vamos a hacer una pausa una pausa comercial vamos a hacer una pausa comercial en tu mañana porque ya llegó nuestro invitado especial un hombre puntual Neney Cabrera director de programas especiales y proyectos de la presidencia con él vamos a estar conversando después de esta pausa en tu mañana ahora vamos vamos a una pausa comercial no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan